Saludos a todos y siempre bienvenidos. Bueno, paso por aquí para hablarles sobre un país sobre el que ya les vengo hablando todo este año en la zona del Sahel africano. Y en este caso el presidente Ibrahim Traoré, el buen amigo hasta ahora de Vladimir Putin, de hecho hemos compartido que el propio grupo Wagner combatió allí al terrorismo de Al Qaeda y el Estado Islámico. Que todos sabemos también quiénes son realmente, porque vean ustedes que los países que mayores recursos tienen, tienen un enorme ejército de terrorismo, ni terrorismo en este caso armado, pero vemos otros tipos de terrorismo. Siempre menciono lo que ha vivido Chile en el 2019 y el mismo terrorismo que también hay en otros países y el mismo terrorismo que ha sufrido Colombia y que han sufrido otros países, casi todos los países de Hispanoamérica, Iberoamérica. Lo digo así para que no me corrija, no más América Latina, en los años 60 y 70. Un terrorismo financiado por una izquierda que está financiada por el poder real y esto es muy, muy clave para entenderlo. Pero para irnos a Burkina Faso, en el 2021 este país ingresó 8.000 millones de euros solo en exportaciones de oro. Un sector de los metales preciosos más que asentado en el pequeño país africano porque otros casi 315 millones de dólares en exportaciones de zinc junto con el de algodón y el cuero y todo como principal destino Europa y Asia. Pero con el propósito de producir más oro propio, Burkina Faso planea cancelar permisos de explotación minera a algunas empresas extranjeras que trabajan en el país y así lo informó hoy el presidente Traore, que es el líder de la junta militar que gobierna esta nación desde el golpe de estado del 2022. Y estos ataques terroristas dejan cientos de muertos en Burkina Faso permanentemente. Traore declaró que sabemos extraer nuestro oro y no entiendo por qué vamos a dejar que las corporaciones vengan a extraerlo. El oro es como decía el principal rubro de exportación del país de África Occidental y las principales empresas que operan en el territorio son en Dabur Mining que cotiza en Londres, West African Resource que de África tiene solo el nombre porque su sede es en Australia, la rusa Norgold y la canadiense Orson Gold Corporation. Desde el 2022 el estado africano ha roto sus antiguos lazos con los aliados occidentales y buscando relaciones más estrechas con Rusia. Endabur Mining es una empresa minera internacional que tiene y opera minas de oro en Costa de Marfil, Burkina Faso y Senegal. Y la empresa tiene su sede en Londres y cotiza en la bolsa de valores de Londres. Fue fundada por Neil Woodward como Endabur Financial en 1988 y se diversificó desde la financiación minera a las operaciones hacia el siglo XXI. Y allí es donde estas megacorporaciones dedicadas a los recursos naturales se sientan en la mesa de los grandes estudios de abogados de por supuesto de todos los países a justamente negociar determinadas cosas. Y allí estamos frente a los enormes estados profundos de cada uno de los países, sepamos todos que empiezan por allí los políticos en realidad lo que hacen es enfrentar y poner la cara. Pero los grandes negocios no se debaten allí, quizás los políticos por supuesto se quedan con alguna tajada de todo esto. Y yo les quería proponer, ya que estamos hablando de este estado profundo, que me digan en sus comentarios quienes son esos nombres del estado profundo de cada país y señalen cada país. Porque me pasó días pasados que estando en una reunión donde había gente de muchos países de nuestra Iberoamérica muchos no podían mencionar más de dos nombres de estado profundo. Y estado profundo sabemos, no son solo los políticos, son necesariamente también los jueces, los empresarios, los periodistas y sobre todo aquellos personajes que se fueron entronizando en el tiempo. Y me llamó mucho la atención porque uno de los países que tiene un estado profundo, muy profundo, muy antiguo y muy histórico la gente normalmente no sabía ponerles un nombre, nombraban por allí algún presidente que los fue varias veces pero sin embargo están entronizados en la Corte Suprema y están entronizados dentro del mundo empresarial y el mundo que comercia con estas enormes corporaciones de saqueo y los estudios de abogados. Así que los invito a dejar esos nombres y países del estado profundo de cada uno de nosotros. Esto está terminando, esto va a terminar, ya todo muy pronto sale a la luz pero colaboremos con ellos, no solamente seamos espectadores, digamos esos nombres. Saludos a todos.